La verdad que es un orgullo hoy estar aquí, compartiendo con ustedes este reconocimiento. Más de 3.000 chicos que participaron, 800 proyectos. Ustedes sueñan, tienen esperanzas y quieren un mundo mejor. Y hacen su aporte, que aunque parezca un movimiento de arena, es el aporte que hoy necesita la República Argentina. Por eso para mí estar hoy acá compartiendo con ustedes este reconocimiento es un orgullo. Y también quiero anunciarles, aprovecho la oportunidad, que vamos a aumentar las becas para todos aquellos niños en un 50%.